Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Uchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia en el 91.6 FM si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca la primera sería Radio Buchirca.se este nombre de Buchirca si se escribe en sueco se escribe con una K y una Y o sea usted diría Radio Buchirca.se y Radio Buchirca como se leería o Radio Buchirca como se leería si lo leyéramos en sueco .com si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar incluso cualquier archivo de voz sabe que este es un programa interactivo lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto todas las opiniones son bien recibidas en la Tertulia de Estocolmo .com voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor la ira y el placer un bello amor sin un final que olvide para perdonar es más fácil encontrar rosas en el mar la 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 rosas en el mar la 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 rosas en el mar voy buscando la razón de tanta falsedad la mentira es obsesión y falsa la verdad que ganarán que perderán si todo esto pasará es más fácil encontrar rosas en el mar la 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 rosas en el mar la 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 rosas en el mar voy pidiendo libertad y no quieren oír la 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 lahomme es una necesidad para poder vivir la libertad la libertad la libertad derecho de la humanidad es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder morir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Escuchábamos de Luis Eduardo Aute, Rosas en el mar Canción que por el año 1967 popularizara en España y en Latinoamérica María de los Ángeles Feliz Santa María Espinosa Más conocida por su nombre artístico de Maciel Elijo a Luis Eduardo Aute como acompañante musical de este programa Con canciones escritas por él y cantadas por él Y lo hago porque Aute me sirvió como base a una de las dos preguntas Que realicé recientemente en el Instituto Cervantes Fue durante el encuentro con los poetas David Guijosa y David Gambarte Que tuvo lugar el día 19 de febrero Yo he subido ese encuentro a las redes Concretamente al canal Cuba Nuestra en YouTube Y se lo recomiendo a todos los que escuchan la tertulia de Estocolmo Creo que valió la pena haber asistido a este coloquio Con dos jóvenes todavía talentosos poetas Que casualmente llevan el nombre de David En el texto de la invitación al evento decía lo siguiente El Instituto Cervantes tiene el placer de invitarles a la conversación Con los poetas españoles David Guijosa y David Gambarte Dos poetas emigrados que residen en los países nórdicos Y viven, leen y escriben con la mirada del que viene de lejos Y ha dejado tantas cosas atrás Se prometía en la invitación que se hablaría Sobre los rincones de la melancolía Cosa que se hizo Sobre la obligación de irse Cosa que se hizo Sobre la voluntad de irse Sobre los paisajes nuevos Y los paisajes de la infancia Entre otras cosas muy interesantes Y vitales desde el punto de vista literario Realmente se cumplió con lo anunciado En cuanto a la información de los dos poetas Habría que decir que David Guijosa Nació en el año 1981 Ha publicado varios libros de poesía Poesía reunida 2014 Volvemos en breve 2017 Tiempo sin detener 2018 Y ha traducido del sueco La poesía de varios autores Entre ellos de Anne-Marie Berglund De Thomas Trastromer Y de Lasse Sodeberry En cuanto a David Gambarte Quien nace en el año 1977 Se nos contaba en este anuncio Que ha publicado varios libros de poesía El cálculo de la soledad Prologado precisamente por Luis Eduardo Aute Ya verán en la pregunta que yo les hago Cómo utilizo este dato interesante Es un libro del año 2015 Ha sido autor además de Lágrimas a gracias Del año 2017 Y ha coordinado el número de la revista De Aurora Boreal Sobre literatura escrita en español En Finlandia Entre otras actividades muy interesantes Este evento estuvo moderado Por el profesor e investigador De la Universidad de Estocolmo Juan Carlos Cruz Y tuvo el auspicio De un seminario Que él coordina Que se titula Seminario Permanente de Estudios Hispánicos Se trata de una iniciativa conjunta De la Universidad de Estocolmo De su departamento de español Y estudios latinoamericanos Y de la embajada de España En Suecia Y por supuesto Del Instituto Cervantes Bien Vamos a comenzar Escuchando las preguntas Que yo le he hecho A estos dos poetas Y las respuestas Que ellos me darán Les digo Todo el evento Está recogido En un video Que usted puede disfrutar Porque realmente se disfruta El evento En el canal Cuba Nuestra En Youtube Luego que hayamos escuchado Este fragmento Del coloquio Que fue más extenso Si tenemos en cuenta Toda la charla inicial Los poemas que se leyeron Los comentarios que hicieron Estos dos autores Vamos a pasar Al encuentro Con nuestra invitada de honor Se trata De la Pensadora E hispanista sueca Inger Enqvist Hace unos días El escritor Excomunista Liberal Actualmente Federico Jiménez Los Santos La entrevistaba Para Es Radio En la presentación Federico Se lanzaba A decir Que se estaban Dando cambios Que se estaban Revirtiendo Fenómenos Negativos De la educación Que domina En toda Europa Occidental En los países Escandinavos Inger Enqvist Quien realmente Lleva una lucha Quijotesca Contra estos fenómenos Aclaraba Que si bien Ya hay una reacción De algunos padres Y una reflexión Los llamados Pedagogos Que yo considero Que no deberían Tener ese nombre Que han inducido Estos cambios Tan negativos Siguen manteniendo El poder Y que hay mucha gente Y eso lo he comprobado Que aun pensando Como ella No se atreve A decirlo Nuestro querido amigo Leandro Gasco La va a entrevistar Y antes La va a presentar Yo tengo conmigo Dos libros Que muy amablemente La señora Enqvist Me obsequió Ya hace algún tiempo El primero Se titula Íconos Latinoamericanos Nueve mitos Del populismo Del siglo XX Donde aborda Y deconstruye Figuras como Gardel Fidel Castro El Che García Márquez Frida Kahlo Rigoberta Menchú Y Maradona Es un libro De política Y de interpretación De como se crean Estos símbolos Muy relacionada Con los fenómenos Populistas Que tienen lugar En América Latina Y hay otro libro Que recibí de ella Que se titula La buena y la mala educación Ejemplos internacionales Donde ella aborda Los problemas Que tiene La educación En esta Europa Occidental Y entre otros Fenómenos El hecho De la degradación De la enseñanza Tanto de las lenguas maternas Como de la literatura Vamos a ver Una muestra Antes de que demos paso A lo que ya he anunciado De como la vieja enseñanza Si podía crear Auténticos poetas Y pensadores Con el ejemplo De una canción Titulada De paso De Luis Eduardo Aute Que apareció En su álbum Albanta Del año 1978 Por cierto Es mi canción Favorita De este cantautor Que quizás En su proyección Política No coincidamos Me gustaría Que deseara La misma libertad Que deseó Para los suyos A los cubanos Cosa que no hace Pero no importa Yo hago una lectura Personal Como siempre Se puede hacer De la poesía Y convierto En su vocación De libertad Que ya se veía En rosas En el mar En una Verdadera vocación De libertad Universal Y en esta canción Donde el grado De filosofía Me parece Determinante Importante En un llamado A no Amarrarnos A viejos dogmas E ideas Disfrute De esta canción Escuche El corto Conversatorio Que tengo Con los poetas Y aprenda Con lo que Tiene que decir Nuestra querida amiga Ingrid Enkvist En su diálogo Con nuestro También querido amigo Leandro Gasco Que disfrute De este programa Decir espera Es un crimen Decir mañana Es igual Que matar Ayer De nada No sirve Las cicatrices No ayudan A andar Solo morir Permanece Como la más Inutable razón Vivir es un accidente Un ejercicio De gozo y dolor Que no Que no Que el pensamiento No puede tomar asiento Que el pensamiento Es estar Siempre de paso De paso De paso De paso De paso Quien pone reglas Al juego Se engaña Si dice Que es jugador Lo que le mueve Es el miedo De que se sepa Que nunca jugó La ciencia Es una estrategia Es una forma De atar La verdad Que es algo Más que materia Pues el misterio Se oculta detrás Que no Que no Que el pensamiento No puede tomar asiento Que el pensamiento Que el pensamiento Es estar Siempre de paso De paso De paso De paso Hay demasiados profetas Profesionales De la libertad Que hacen del aire Bandera Pretexto inútil Para respirar Para respirar En una noche Infinita Que va meciendo Este gran Atavoz Donde olvidamos Que el día Solo es un punto Un punto Un punto De luz Que no Que no Que el pensamiento No puede tomar asiento Que el pensamiento Es estar Siempre de paso De paso De paso De paso Donde hablamos De lo humano Y lo divino Yo tengo dos preguntas Primero para David A mi me interesa mucho Gabor Es el tema De la traducción De la poesía Ustedes mismos Han reconocido Que hay poemas Que solamente Se podrían escribir En una lengua Que pasa Cuando uno Tiene Que traducir Autores Como los que están Aquí en la presentación Del suéco A la española Me interesa Que lo vea De dos puntos De vista En general El reto Que significa Traducir Dos lenguas Con dos diccionarios Tan diferentes Y con dos gramáticas Y formas de crear Sentidos tan diferentes En general Y después La particularidad De cada uno De estos autores Que tú has traducido Y me gustaría Preguntarle A Gambate Tu relación Con Luis Eduardo Aute Yo veo que Él te hizo Un El prólogo A tu libro El cálculo De la soledad Y me llama Mucho la atención Porque yo creo Que él Es más un poeta Que un cantautor ¿No? Y si Del mismo modo A ti Mecano Te pudo haber marcado En esta Y a usted Y a usted Quedó bien parado Ahí sale carando ¿Cómo el cantautor? A mí a Aute Trabajaron junto Además con dos generaciones No Yo 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 llego O sea Si la pregunta es ¿Cómo llego a Aute? Yo llego a Aute A través de mi familia Porque un tío mío Conoce a Aute Y una muy buena amiga De mi tío Es muy amiga de Aute Y nada Yo pues llego a él Por eso Porque Por una cuestión De educación familiar De tradición familiar En mi casa Pues he escuchado Siempre Desde que yo era pequeño Música de cantautor Y otras músicas también Pero para nosotros Pues en casa Digamos que si Pienso en una banda sonora De mi familia ¿No? De mi infancia Pues Pues van a salir Desde Atahualpa Yumpaki Hasta Víctor Jara Pasando por Sabina Y Aute Y bueno Y muchos otros ¿No? Entonces Bueno Pues sí Yo tengo una educación sentimental Que tiene mucha relación Con 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 Aute Y con su trabajo Aute es un Artista Polifacético Es pintor Es escritor Incluso ha hecho Sus pinitos en cine Por desgracia Ahora está En una situación Un poco complicada De salud Pero Pero sí Sí que hay una Sí que hay una relación Muy directa Con 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 Que a mí me gusta Esas cosas así Que Donde menos te las esperas Y se me quedan pegadas Y además que me gusta mucho Me gusta mucho La reflexión que hay en esa canción Podría haber sido otro Pero fue mecano Con respecto a la traducción Te iba a decir que Realmente No intentamos hacer una copia perfecta O exacta De ese poema Cuando tú traduces Haces una versión Y te tienes que O sea Llega un momento Por eso me hace gracia Lo de El traductor Es un traidor No bueno Es que Creo que Creo que hemos malentendido Lo que hace un traductor Un traductor Hace todo lo posible Por traspasar Esto Aquí Y hace una versión Totalmente subjetiva Con toda su capacidad técnica Y su conocimiento Pero totalmente subjetiva La traducción que yo haga La lección de palabras que yo haga Etcétera Etcétera También son una cuestión de gusto Es decir Hay un poco de todo Y yo puedo ser Un traductor Que hace Que se fija mucho En la musicalidad Y entonces retuerzo el lenguaje Hasta que la musicalidad Se parezca lo máximo posible Al otro Pero también tengo que A la vez sacrificar algo Entonces siempre Es un equilibrio Entre una cosa y otra Entonces Yo creo O creo Yo no siento que sea una incomodidad No me siento incómodo No siento que sea inquietante Creo que simplemente Es entender Qué es la traducción Y la traducción Es un trabajo Lo estábamos diciendo antes Poco reconocido En ese sentido Porque se quiere Un Digamos Se quiere una copia exacta De lo anterior No bueno Si usted quiere el original Vaya al original Yo le estoy dando Todo lo que puedo darle De ese original Con la capacidad que yo tengo Llámame ignorante o incapaz Muy bien Yo lo acepto Porque es que hay una barrera Formal Que es el lenguaje Y yo lo tengo que traspasar Con mis propias herramientas No con la otra Aquí me gustaría Hacer un inciso Relacionado con Con el trabajo del traductor Yo he conocido Algunos traductores Y Bueno igual Voy a hacer algo De apología del traductor Pero O sea Es una labor O sea Tan poco reconocida Y en la que hay gente Tan buena Tan buenos escritores De hecho Escritores Potenciales O escritores Gente que Tiene una capacidad Productiva Fabulosa Hay una anécdota Que tiene que ver Con un escritor finlandés Que falleció hace poco Arto Pasilina Que Que tuvo Bastante éxito En Francia En Italia En España Lo publicó Anagrama Que bueno Siempre es un sello De calidad Muy bueno ¿No? Y Arto Pasilina Lo traducía Bueno Lo tradujo Casi todo lo que se tradujo Al español De Arto Pasilina Lo tradujo Dulce Fernández Dulce Fernández Sanguita Que vive en Finlandia Que es una traductora Buenísima Buenísima O sea Es un El problema Que cuando eres Cuando eres un Un traductor muy concienciado También pues Te pasa factura Porque es muy duro Pero bueno Arto siempre decía Le decía a sus traductores Que él había tenido Tanto éxito en Francia En Italia En España Sobre todo en Francia En Italia Tuvo mucho éxito Porque tenía traductores Buenísimos Porque mejoraban su obra Y de hecho De hecho Hay Es muy curioso Que la crítica Especializada francesa Por ejemplo Siempre tuvo Digamos Tuvo una opinión Mucho más exaltada Positiva De los trabajos De Arto Pasilina Que la misma crítica Finlandesa Cuando estamos Hablando de un escritor Eminentemente finlandés Que habla sobre Finlandia En sus textos Y es interesante eso O sea El traductor Bueno Hay traductores Que hacen un trabajo Formidable Yo creo que Si vamos a la parte Más tórrida Del trabajo Del traductor Si los plazos Fueran Más viables Si el El trabajo Se pagara mejor Si se entendiera Realmente Lo que requiere La traducción Y realmente Nos diéramos cuenta De que hay mucha gente Incluido yo Que traduzco de algunas lenguas Otras no las conozco En absoluto Nunca leería A ciertos autores Y autoras Si no fuera por los traductores Y de hecho Lo que estoy haciendo Es leer A esos autores A través de los traductores Y yo Recomiendo A la gente Ustedes que Están en el mundillo De lo liderario Les interesa O Están en la filología O están estudiando el lenguaje Tengan sus traductores Preferenciales Es decir Hay traductores Que son más interesantes Que otros Que trabajan mejor Porque tienen mejores condiciones De trabajo Porque conocen mejor A un autor determinado Yo tengo los míos Hay gente A la que leo A través de un traductor determinado Sobre todo Por ejemplo Pienso En un amigo mío Que se llama Aníbal Que traduce el alemán Un traductor cubano además Y me gusta Leerle a él A través De los autores alemanes Que yo nunca Podré leer en ese idioma Porque no tengo esa competencia Del idioma Pero lo prefiero a él A otro Bueno y también hay editoriales Que son mucho mejores Dan mejores condiciones Por ejemplo Libros del asteroide Con Solano Es un editorial Que al menos Por lo que me ha llegado a mí Es un editorial Que trabaja muy bien Con los autores Que respeta Que da plazos humanos Que paga mejor Que otras editoriales Y claro Eso se nota luego En el trabajo final En el resultado Evidentemente Solo quería decir Que acabo de cometer Una de las desgracias Típicas con los traductores He hablado del traductor Pero no lo he citado José Aníbal Campos Si les gusta La literatura alemana Traducida al español Por favor Lean Lean sus traducciones Donde hablamos De lo humano Y lo divino Estoy pasando un bache Un revés Un revés Un revés Un agujero Un no sé qué me ocurre Que ni yo mismo me entiendo No me apetece nada Nada más que estar adentro Pero no de tu vientre Sino de tus sentimientos Quisiera que supieras Que no tengo otro deseo Que estar entre tus brazos Como quien pide consuelo Sentirte toda mía Sin lujurias Ni misterios Como siento la sangre Que circula por mi cuerpo No me hace falta la luna Ni tan siquiera la espuma Me bastan solamente dos O tres segundos De ternura A veces me pregunto Si no me causa respeto El paso de los años Desgastando nuestros besos Así como el derroche De algo más que mucho tiempo Sin vernos un instante Más allá de los espejos Por eso necesito Aunque sé que es un exceso Que tus ojos me digan Algo así Como de acuerdo Estoy aquí a tu lado Para que no tengas miedo Al miedo de estar solos Solos en el universo No me hace falta la luna Ni tan siquiera la espuma Me bastan solamente dos O tres segundos De ternura De ternura Hola amigos de la tertulia de Estocolmo Hoy quiero presentarles Desde Suecia Una entrevista Reconocimiento A la educadora Pedagoga Investigadora Y experta En literatura Hispánica Inger Ienqvist Inger Ienqvist Centra su labor En las relaciones Entre pensamiento Y literatura La enseñanza De idiomas Así como el análisis De las políticas Educativas Lleva más de cuatro Décadas Con maestría Y ejemplaridad Dando lecciones Tanto en el ámbito universitario Como en la divulgación Y clarificación De aspectos fundamentales Del desarrollo educativo Es catedrática De filología española Centro de lenguas Y literatura Universidad de Lund Suecia Entre sus brillantes Antecedentes académicos Culturales Y reconocimientos Se destaca 1986 Doctorado por la Universidad De Gotemburgo Suecia Con la tesis Las técnicas narrativas De Mario Vargas Llosa 2001 Catedrática de español En la Universidad De Lund Suecia 2002 2006 Miembro del Consejo Sueco De Educación Superior 2007 Miembro de la Academia Argentina De las Ciencias Políticas Y Morales 2008 Con decoración Española Al mérito civil 2011 Miembro del Consejo Académico De la Cátedra Vargas Llosa Una organización Dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2014 Premio Intercultural Del Instituto Cervantes 2017 Medalla de Oro De Educación Otorgada por Cungliga Patriotiska Selscopet Áreas de Especialización Las obras De Mario Vargas Llosa Y de Juan Goitizolo La relación Entre pensamiento Y literatura En el área hispánica Políticas educativas Y la comparación De sistemas educativos En diferentes países Selección de publicaciones En español La educación En peligro Madrid EUNSA 2010 La buena Y la mala educación Ejemplos internacionales Madrid Encuentro 2011 Los íconos Latinoamericanos Nueve mitos Del populismo Del siglo XX Madrid Ciudadela 2008 El sueño Del celta De Mario Vargas Llosa Una investigación Multidisciplinar Madrid Huergan Fierro 2014 La educación Guía para perplejos Madrid Encuentro 2014 Aprender a escribir Con Jane Asten Y Mad Montgomery Madrid Fragua 2015 El complejo Oficio Del profesor Madrid Fineo 2016 En instantes Leandro Gasco Presenta Un conversatorio Especial Con la doctora Inger Yengfist Quédate con nosotros Porque Lo mejor Está por venir Muchas gracias De alguna manera Tendré que olvidarte Por mucho que quiera No es fácil Ya sabes Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las noches te acercan Y enredas el aire Mis labios se secan E intento besarte Que fría es la cera De un beso de nadie Y nada más Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las horas de piedra Parecen cansarse Parecen cansarse Y el tiempo se peina Con gesto de amante De alguna manera De alguna manera ¡Gracias! 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 No hay un estímulo al mérito, sino que parece que se cae en esto del facilismo, en la educación media, sobre todo estatal, ¿no? Esto de que los chicos no repiten porque se los contempla o se les contempla todo, ¿no? Se los premia con becas y dinero, aunque se lleven 13 materias, tengan un 1. Y uno también se pregunta qué es lo que está pasando porque se ha modificado tanto el sistema permisivo que si llega tarde el chico a clase media hora, en vez de ponerse en media falta se le pone un cuarto para que no tome la responsabilidad en serio, ¿no? Y también esto de la imposición política porque en los colegios hay centros de estudiantes, centros de derechos humanos, donde ellos tienen todos los derechos pero ninguna obligación ni un control que ejercen. Es decir, un sistema, hay delegados que controlan a preceptores o profesores. Digo, a ver, que nos cuente un poco en realidad o de su reflexión sobre los retos de la educación y también estas consecuencias visibles de la pedagogía experimental. Bueno, la situación es exactamente tal como usted la ha descrito y hay varias razones por las cuales hemos llegado a donde hemos llegado. Y una es la idea de que cualquier tipo de indicación o cualquier tipo de obligación es un tipo de opresión y una opresión de tipo política. Así que sería inadmisible decirle a un joven que tienes que hacer esto. Aunque los adultos sabemos que es por su bien y aunque sabemos que el Estado paga el que el joven aprenda esas cosas, ni aún así nos atrevemos a decir que esto lo tienes que hacer. Es exactamente lo que usted ha dicho. Solamente hay derechos y no hay ninguna obligación. Y lo curioso es que los adultos sabemos que es necesario aprender, sabemos que no gusta en todos los momentos, sino que hay que esforzarse y aún así no nos atrevemos. Yo diría que tenemos miedo a nuestros propios hijos, a los jóvenes, a la propia cultura. Y es una tontería y tenemos que volver atrás a algo más razonable. Y hasta en la antigüedad decían que si los adultos tienen miedo a los jóvenes es que esa sociedad no sobrevive. Y estamos en una situación, yo diría peligrosa, porque es difícil que continúe el nivel de cultura, de civilización, de nivel económico, de estado de derecho al que hemos llegado con esfuerzos. Esto no se mantiene, si no entregamos a los jóvenes la llave, el qué hacer para mantenerlo. Y nos va a costar, porque hay que tomar otras decisiones y algunos grupos de profesionales se van a resistir porque viven de la situación actual. Pero yo creo que la sociedad como tal, como conjunto, como comunidad, tenemos que reaccionar. Sí, porque uno también se pregunta, Inger, ¿no? A veces hay colegios, muchos sobre todo, que se ve en donde están más preocupados por el tema de la promoción política y de la comisión, por ejemplo, de género, de derechos humanos, de falsas militancias, y después no saben leer, no saben escribir, no comprenden textos, ya no hablemos ni de idiomas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Incluso hasta reivindicando personajes, ¿no? Por ejemplo, el tema del Che Guevara, que como usted señala en el capítulo 5 de Íconos Latinoamericanos, en lo esencial el mito del Che es una creación de Castro y un instrumento para consolidar el régimen castrista, ocultando sus verdaderas características. Y digo esto de ocultar verdaderas características porque esto también un poco resuena en el ámbito educativo, ¿no? Y además, ¿con qué se enfrentan los chicos, no? Porque si uno sigue con todo esto tan permisivo, después, si con suerte terminan su escuela, su colegio, se enfrentan a la cuestión laboral en donde no se les va a permitir llegar media hora más tarde o no poder ni siquiera manejar un texto. No, no, es eso. Yo diría, eso de enseñar a leer y a escribir y hacer matemáticas, esto es lo realmente democrático. Porque el joven que maneje esas habilidades podrá decidir sobre su propio futuro y podrá entender en qué sociedad se mueve. Pero si no sabe nada, es fácil, es fácil víctima de cualquier manipulación. Y hasta lo que usted dice, que cada vez más se dice que no enseñando las, bueno, el comportarse en sociedad, llegar puntual, comportarse de manera cortés, eso hace que ninguna empresa va a querer desempleado. Así que les hacemos un muy, eso es muy frío hacerle a un joven. Sí, se lo está perjudicando en realidad directamente, ¿no? Sí, sí, estamos perjudicando a nuestros jóvenes y con mucho dinero. Esa es una inversión muy importante y aún así el resultado es negativo y lo sabemos. Lo sabemos que está hace décadas, pero continúa. Sí, no, y realmente también algunos referentes que se toman, por ejemplo, en Sudamérica o en algunos lugares de América Hispana, como Freire y demás, que también tienen lo suyo. Sí, el Freire no es alguien que se debería seguir. Y él realmente nunca fue profesor, nunca fue responsable de llevar a un grupo a cierto conocimiento. Si no es un teórico, se inventó un sistema, pero no funciona. Y es lamentable. Yo leo, por ejemplo, los escritos del argentino Andrés Oppenheimer, que escribe desde los Estados Unidos. Y siempre su mensaje fundamental a América Latina es, hay que ponerse serio, hay que mirar lo que hacen los chinos. Y ese es el mundo en el cual vivimos y hay que hacer esfuerzos. Y yo creo que tiene razón. Pero claro. Es un mensaje duro que nadie quiere escuchar, pero dice verdades. ¿Alguna vez expresó, las escuelas hoy son guarderías para adolescentes y también, bueno, de un buen profesor uno no se olvida jamás? Es así, es así. Y es una guardería muy, muy cara. Y para muchos alumnos, además, resulta muy aburrido estar en esas guarderías, porque muchos saben que están perdiendo su tiempo. Y tener obligación de escolarizarse y no ofrecer más calidad, esto es inadmisible. Eso no podemos hacerles a nuestros jóvenes. Me agradó también que alguna vez mencionó que antes mentir era grave, ¿no? Hablando de la experiencia en clase de profesor y alumno. Porque ahora no. Claro, ahora se ha naturalizado, ¿no? Sí, y se dice que, ah, entiendo que mienta porque, bueno, tiene un problema o algo así. Así que se busca una disculpa psicológica en vez de decir que hay que aprender a decir la verdad. Hay que aprender a aceptar las consecuencias de sus actos, ¿no? Estamos en un camino equivocado. Sí, incluso hasta en la estructura de los términos, ¿no? De los conceptos, ¿cómo está todo? Y lo curioso, yo creo que los pedagogos que han montado esta nueva pedagogía, saben que esto no es del agrado de los ciudadanos, porque ocultan un poco lo que están haciendo, usando las mismas palabras que antes. Se dice escuela, se dice aprender, se dice profesor, pero todo ha cambiado y no es lo que solía hacer. ¿Qué opina del sistema educativo finlandés y también qué países podemos tomar como ejemplo a seguir? Primero, los finlandés tienen varias cosas que son muy buenas y son un poco como la educación sueca en los años 70, antes de que empezara a experimentar de verdad. Y lo que dicen todos o lo que elogian todos es que es tan atractivo ser profesor que los mejores que salen del bachillerato quieren ser profesores. Es decir, que hay un alto nivel intelectual y también un alto nivel de ambición y de capacidad entre los profesores. Y por eso la gente, tanto alumnos como padres, les tiene confianza. Saben que si ha dicho esto el profesor es que así será, porque un profesor normalmente es especial. Eso está muy bien. Sin embargo, hay que decir que hace dos o tres años el actual gobierno finlandés empezó a tener dudas porque tienen otra crisis económica. Y ha pensado que un currículum un poco más moderno, algo como el sueco, podría ayudar a Finlandia a mejorar la economía. Así que yo creo que se puede prever que baje un poco también Finlandia. Así, eso por un lado. Para solamente mencionar un país, y eso no va a gustar. Hay un país que maneja muy bien la formación de los docentes y es Singapur. Porque admiten en la formación docente solamente el número de candidatos que realmente necesitan. Y se forma muy bien a los futuros de los docentes. Después trabajan en las escuelas durante unos cuantos años y reciben formación durante sus primeros años de docente. También los evalúan. Y después de unos cinco años, les ofrecen varias posibilidades. Pueden quedarse como docentes, pueden convertirse en formadores de otros docentes, pueden empezar a escribir manuales de texto, o hasta pueden ir al Ministerio de Educación a hacer política educativa. Es decir, que se toma muy en serio a la figura del docente. Se le considera, se le paga, se le ofrece varias acciones de carrera. Claro, así se atrae a uno de los mejores cerebros del país. Eso es una manera seria de pensar en la profesión docente. Qué bueno. Además, hoy, qué contemplar o qué hacer, ¿no? Porque vemos que los jóvenes no se despegan ni un segundo de la tablet o del celular, aunque como yo decía en el principio, no puedan comprender textos, no manejen bien la lengua, o no hagan correctamente operación en matemáticas. No. Todo esto es cierto. Y además, ni siquiera lo ven como realmente un fracaso o un problema. ¿Qué más da? Bueno, yo me arreglo. Estoy bien. ¿Qué más da? ¿Por qué hacer un esfuerzo? Así que ni siquiera entienden lo que realmente se pide de ellos en la vida profesional. Claro. Y también qué importante es que tenga su lugar, ¿no? Que haya disciplina y que tenga su lugar el maestro, que se respete su autoridad. Y no lo entiendo porque nunca lo han vivido. Y no entienden que la palabra autoridad puede también ser una buena autoridad. Autoridad se asocia a algo negativo, a la oposición, a no querer hacer lo que yo quiero hacer. Pero si uno tiene el plan de desarrollarse, de aprender a hablar una lengua extracera, a aprender matemáticas, a entender algo, uno tiene que seguir un plan. Uno tiene que esforzarse. Y normalmente uno quiere avanzar lo antes posible. Y ahí la autoridad, la ayuda de un maestro, es precisamente ayuda para llegar a la meta de lo que quieres hacer. Y esto es algo que no se ve ahora. El profesor se ve como alguien que te acompaña durante unos años de estudio obligatorio, pero no realmente importante. Y así que no entienden lo que están despilfarrando en tiempo y dinero. Y la culpa es de los adultos, otra vez más. Los jóvenes no saben otra cosa. La culpa es de los adultos. Ahora, realmente usted tiene un camino transitado muy interesante, un recorrido, una trayectoria. Es catedrática de la Universidad de Lund, experta en literatura hispánica, aboga por volver a una escuela tradicional donde se respete, como yo decía, la autoridad del maestro y prime la disciplina. Ha centrado su investigación en la obra de Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, escribió ensayos sobre José Ortega y Gasset, Unamuno, María Zambrano. Y además, ya viendo el recorrido de libros, de obras, es ciertamente muy interesante. Yo voy a mencionar algunas, si por allí quiere darnos una reflexión general. La buena y la mala educación, reflexiones heterodoxas, aprender a escribir con Jane Austen y Matt Montgomery, lección de pedagogía, las reformas escolares suecas 1962 a 1985, las personas detrás de ellas, visión del conocimiento y la pedagogía, por qué la escuela sueca ha dejado de abastecer, la educación en peligro, educación guía para perplejos, educación, educación, aprender de las reformas escolares inglesas, repensar la educación, también pensadores españoles del siglo XX y íconos latinoamericanos, nueve mitos del populismo del siglo XX y podemos seguir. Muchas veces. ¡Qué maravilla! Son unos cuantos años. Sí, es fascinante este abocarse, realmente. No, no, ha sido muy interesante. Y eso de la conexión personal para mí es que entrando en el mundo hispánico, tanto el español como el latinoamericano, para mí ha sido a través de haber aprendido el idioma, a través de los viajes y a través de las lecturas y los estudios, la investigación. Así que con esfuerzo, con interés y esfuerzo y un plan, uno puede llegar a entender cosas que de ninguna manera son naturales en su medio de vida. Es que los estudios abren el mundo. Y si uno quiere, se podría hablar no solamente de disciplina, pero de autodisciplina. Uno puede imponerse una autodisciplina, aprender y así vivir una vida más rica, una vida que no está al alcance de la persona que no haga el esfuerzo. Porque hay tanta recompensa después del esfuerzo. Y a veces, eso es un poco lo que me da pena con los jóvenes. A veces no ven lo que da el esfuerzo como premio, si atreves a apostar por el esfuerzo. Ahora, ha estado en España, realmente le ha ido muy bien en Madrid. ¿Qué se viene de aquí en más en este 2019? ¿Algún proyecto que quiera comentarnos? Tengo muchos amigos de otros años. Converto con profesores universitarios, escritores, periodistas, filósofos. La gente ahora se preocupa mucho tanto por la educación como un poco por la situación política. Eso lo sabemos. Y yo converso mucho con mis colegas sobre la Europa de hoy. ¿A dónde va Europa? ¿Qué es lo que tenemos en común entre un país y otro? Y todos decimos lo mismo, que debemos colaborar, que debemos elaborar un proyecto en común. Así que, para mí, el gran resumen, la conclusión es que tenemos mucho en común y que deberíamos estrechar la colaboración. Bueno, para Leandro Gasco, un honor este conversatorio. Quería su saludo, un mensaje especial para los oyentes que ahora le están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Lo mejor, hasta cada momento. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada, ¡Aleluya! Quince gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, ¡Aleluya! Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados, ¡Aleluya! La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba, ¡Aleluya! Esta son las cosas, que me hacen olvidar, este mundo absurdo, que no sabe a dónde va, ¡Aleluya! 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 Y así termina nuestra tertulia, que pase una buena noche. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el color de un tiempo abierto, mañana siempre incierto, el sudor en una frente, el dolor de aquella gente, ¡Aleluya! Una llaga que se cierra, una herida que se encierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva a Aleluya. Un reloj con treinta horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas, ¡Aleluya! Unos pasos sin destino, por cuarenta mil caminos, un acorde disonante, nueve infiernos inestante, unas flores en mi tumba, siempre, nunca, 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 ¡Aleluya! Estas son las cosas que me hacen olvidar, este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, 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 Aleluya... Estas son las cosas que me hacen olvidar, Aleluya, Aleluya, Aleluya...